Ya va siendo hora de que abramos 18 sobres más de albor de guardianes Bueno a todos y bienvenidos a la nueva apertura Hoy tenemos en el canal una caja de 18 sobres de albor de guardianes Esta grandiosa expansión incluye un montón de cartas buenas Como la doble energía incolora O bueno, un montón más de full arts y raras secretas que aún nos faltan Hace muy poco conseguimos una de las raras secretas Podéis echarle un vistazo a los últimos vídeos y ahí lo veréis Pero bueno, pasamos ya a los 18 sobres que son bastante Lo que haréis será guardar 3 códigos de esta caja Para sortearlos en los comentarios Básicamente solo tenéis que dejar un comentario diciendo Quiero el código, dame el código o cualquier cosa parecida Y el domingo que viene me pondré en contacto con el ganador y le enviaré los 3 códigos Vamos con el primer sobre de hoy 4 hacia adelante Y tenemos una energía Altar de la luna Cinta elegida Tentacruel Yangmoo Travish Wilmer Tailow Un Phantom Pancham Y por último un Gudra Hollow No está nada mal Pasamos al siguiente sobre Hace bastante que no abro al borde de guardianes así Tantos sobres seguidos Creo que desde la macro apertura de 100 sobres Que si alguien no la ha visto aún la tenéis en el canal Bastante, bastante interesante Empezamos por una energía Loto energía Loto energía Hakamoo Camilla de rescate Rockraff Salandit Murkrow Snorunt Patrat Un Flechinder Y por último tenemos un Oricorio Está muy muy guay la ilustración Aunque no es la carta que buscamos Voy a dejar aquí las Reverse y las Hollow Y aquí todo lo demás Pasamos al siguiente sobre Voy a empezar a guardar los códigos para regalar en los comentarios Tres hacia delante Bueno, cuatro mejor Y tenemos un Komala Gliscor Machoke Un Clefairy Vanillit Wishiwashi Gumi Wimpot Un Veldum Y Heliolisk No estamos teniendo mucha suerte de momento Ya podemos continuar La verdad es que estoy sufriendo con tantos focos alrededor Y el calor que hace ya es suficiente Así que podéis dejarle un comentario a vuestro youtuber favorito Diciendo espero que sobrevivas a esta ola de calor Porque creo que todos debemos estar en casa sufriendo Empezamos con una energía hada Watchhawk Glalie Machoke Tailow Phantom Castform Un no sepas Delivered Gran Pokémon Mejor persona Un Solgaleo Como carta reverse Muy muy guay Tipo a 0 con 160 de vida Y por último tenemos un Turtanator GX Ole No lo veía al final tanto rojo No veía que Pokémon era Tiene 190 de vida Coraza Trampa Y Llama viva Tiene nitra ataque GX Une 5 cartas de energía Fuego De tu pila de descartes A tus Pokémon De la manera en que desees Y solo se puede utilizar una vez por partida Muy muy guay Ya hemos conseguido nuestra primera GX de hoy Así que por aquí la dejamos Y pasamos al siguiente sobre Guardar este código también Cuatro hacia delante Y tenemos un Una energía Beware Colina Saltagua Slowbro Un Petilil Fletchling Geodderola Barboach Rockraft Martillo mejorado como reverse Y por último tenemos un Vanilux Mi Pokémon favorito sin duda De todas las generaciones Ahí está Siguiente sobre Ojalá me tocase Lycanroc en su forma nocturna Estaría muy muy guay Un código Cuatro hacia delante Y tenemos un Martillo mejorado Comala Multiinterruptor Gumi Wimpot Un Yangmoo Travish Wailmer Un Rockraft como reverse Y por último tenemos un Goliosopot Golisopot Como carta holográfica está muy muy guay Y nunca me había tocado Tiene 130 de vida Es tipo planta Armadura como habilidad Los ataques hacen 30 puntos de daño menos a este Pokémon Y garras resueltas Con 80 Que hace 80 plus Si el Pokémon activo de tu rival es un Pokémon GX o un Pokémon EX Este ataque hace 70 puntos de daño más No está nada mal Ya son 150 Vamos con el siguiente sobre De momento llevamos una GX Yo creo que nos tiene que tocar Por lo menos una Full Art más Vamos con Marini Clefable Lampent Helioptile Machop Slowpoke Bullpix de Alola Un Veldum Otro Bullpix de Alola Me encanta esta carta Y por último tenemos un Ole Tapulele GX Este sí que tocaba ya que saliese Tiene 170 de vida Toque asombroso Impulso de energía Tapu cura GX Que cura todos los puntos de daño de tus Pokémon en banca Está muy muy guay Bueno vamos a leer lo que hace Ya que es como la mejor carta de la edición La habilidad Cuando juegues este Pokémon de tu mano a tu banca Durante tu turno Puedes buscar en tu baraja una carta de partidario Enseñarla y ponerla en tu mano Después baraja las cartas de tu baraja Y el ataque Bueno lo leeremos ya también ya que estamos Impulso de energía hace 20 por Este ataque hace 20 puntos de daño Por cada energía unida a ambos Pokémon activos Este daño no se ve afectado Por debilidad o resistencia Esta habilidad y este ataque Lo hacen Bueno Una grandiosa grandiosa carta Así que a ver si lo conseguimos en versión Full Art También estaría guay Pero de momento yo ya estoy contento Así que pasamos al siguiente sobre A ver si nos va igual de bien Porque será muy muy complicado Pero bueno Código lo guardamos Ya tenemos los 3 códigos guardados Para quien deje un comentario y sea el afortunado 4 hacia adelante Y tenemos un Fletchinder Whipping Bell Refuerzo Agua Barboach Rockraff Clefairy Vanillit Wishiwashi Golisopot Curioso nombre Y por último tenemos un Rayquaza Con 120 de vida Tiene Turbo Tormenta Y Garra Dragón No está mal Voy a separar Por aquí Tiene que haber una Reverse Creo yo Y listo Continuamos Aún nos quedan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sobres Digo yo que en 10 sobres Algo tendría que tocar Casi corto una carta Código 3, 4 Tenemos un Gliscor Altar de la Luna Altar del Sol Vanillit Gligar Litwick Clefairy Tentacool Castform Como Reverse Y por último tenemos un Confi Hollow No está mal Podría no existir este Pokémon Pero no está mal Ya que existe que esté en carta también Vamos con el siguiente 4 hacia adelante Y tenemos una Energía Un Sabley Gozorita Un Soplador de Campo Snorund Chansey Un Machop Sansdryu de Alola Murkrow Weeping Bell Y por último tenemos un Golem de Alola Está muy muy guay Con 160 de vida Tiene Romperrocas Electromagnético Y Cuerpo Pesado Es curioso esto de 200 menos Parece bastante curioso Lo de Cuerpo Pesado Hace 200 menos Este ataque hace 30 puntos de daño menos Por cada Una Energía Incolor En el Costa de Retirada Del Pokémon Activo De tu Rival Lo dejamos por aquí Pasamos al siguiente sobre 4 hacia adelante Y tenemos una Energía Alomomola Beware Slygo Ulpix de Alola Veldum Un Pechilil Fletchling Yogurt Un Chansey como Reverse Y por último tenemos un Solgaleo Bueno No está mal pero ya lo hemos conseguido en Reverse Así que No es la mejor carta que nos podía salir Siguiente sobre Y tenemos una Energía Y tenemos una Energía Sudowodo Graveler de Alola Poción Máxima Patrat Carvana Cotoni Bellsprout Panchan Un Big Tribble como Reverse Gran Pokémon Mejor Persona Mejor Persona Y por último tenemos un Un Ole Caudan Hollow Bueno Hollow Full Art Pon las cartas Ahora no lo quiero tocar porque Tengo la mano llena de sudor Pon las cartas de tu mano en tu baraja Y barájalas todas Si has usado tu ataque GX Roba 7 cartas Si no Roba 4 Pero está muy muy guay la ilustración Y el efecto holográfico Y vamos a ver que tal lo han centrado No está mal Aunque este borde es más grueso que este Pero aquí lo tenemos También se puede ver muy claramente aquí Que este es mucho más fino que este borde Bueno Ya tenemos nuestra carta Full Art Voy a secarme la mano porque con este sudor No se puede hacer nada Continuamos Nos quedan diría que 6 sobres A ver si nos toca algo más Aunque ya nos han salido dos cartas GX Y una Full Art Así que podría ser que no saliese nada más Ya en toda la apertura Vamos allá 4 hacia delante Y tenemos una energía Winsicott Vanillish Cinta elegida Sans Drew Moor Crow Un Deli of Tile Match Up Slowpoke Tentacle como Reverse Y por último tenemos un Sharpido Está brutalísima la ilustración Tiene 90 de vida Y Turbo Cabezazo Está muy muy guay La verdad No sé si me había salido Incluso es muy muy raro Que no me haya salido Una carta rara Normal En todo lo que llevamos Hemos abierto muchos sobres De esta edición Pero es curioso Creo que me acordaría Si lo hubiese visto Porque triunfa demasiado Para olvidarse Así que vamos con la siguiente Lo que sería lo suyo Es que esta carta Estuviese también en versión Holográfica Si no Muy muy mal Siguiente sobre 4 hacia delante Y tenemos un Loto Energía Hakamo Camilla Rescate Glidwick Clefairy Tentacle Castform Gozita Un Machoke Como Reverse Y por último tenemos un Machamp Muy muy guay Machoke Reverse Con 100 de vida Y Machamp Hollow Con 160 Me gusta bastante Esta ilustración Tiene ajustar cuentas Y su misión Vamos con los 4 últimos sobres No estaría mal Que saliese una última GX O un Tapu Lele Full Art 4 hacia delante Y tenemos una Energía Reserva Paraíso Paraíso Aether Caudan Marini Bellsprout Panchan Snorunt Chanzi Un Machop Clefairy Como Reverse Y por último tenemos un Oricorio Amarillo Bueno Ahí se queda Tres últimos sobres 4 hacia delante Y tenemos una Energía Watchhawk Glalie Machoke Stufal Stufal Sarandit Madbree Vanillit Gliegar Un Oricorio Como Reverse Muy muy guay Y por último tenemos un Pangoro Bueno Ahí se quedan Dos últimos sobres Dos últimos sobres 4 hacia delante Y tenemos una Una energía Graveler de Lola Lulu Tentacruel Castform Gozita Patrat Carvana Cotoni Cotoni Un Beware Como Reverse Y por último tenemos un Hunchcrow Con una ilustración brutalísima Tiene finta y garra Zabache Que hace 10 plus Este ataque hace 10 puntos de daño más Por cada contador de daño En todos los Pokémon de tu rival Bastante Bastante curioso la verdad A ver si no la perdemos Y vamos ya con el último Sobre de hoy En el cual Tendremos Una Energía Un martillo Mejorado Como ala Un multinterruptor Gumi Wimpot No sepas Wishiwashi Slowpoke Bellsprout Como Reverse Y por último tendremos un Salazel Esto ha sido todo Pero vamos a hacer un pequeño repaso De las mejores cartas que nos han salido Si no perdemos algunas de ellas Como cartas Hollow Y cartas Reverse Tenemos un Clefairy Un Comfy Martillo Mejorado Un Sol Galeo Belldum Un Bellsprout Weeping Bell Y Victory Bell Un Goliso Pot Dos copias Bueno Ahora que me fijo Una versión es la Reverse Y la otra Hollow Así que genial Un Gudra Oricorio Un Golem de Adola Bullpix Tentacul Un Fletchinder Castform Y Beware También un Chansey Un Pancham Rockrath Un Machoke Y un Machamp Creo que pasamos a las GX Que serán Turtonator GX Un Tapulele GX Gran carta Y como no Caudan GX No Caudan Full Art Está muy muy guay Esto ha sido todo Si os ha gustado No olvidéis darle a like Y nos vemos muy muy pronto Con más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.